Más de un centenar de inmigrantes han conseguido saltar la valla de Ceuta, dejando siete agentes heridos. La Guardia Civil dice que han sido muy violentos y que les han vuelto a lanzar Calviva y piden más medios de protección. El presidente ha mostrado su apoyo a los agentes a través de Twitter. Es el mismo lugar en el que a finales de junio ya saltaron más de 600 subsaharianos por esa valla de Ceuta. Más de 100 inmigrantes han saltado la valla que separa Ceuta de Marruecos. Lo hacían sobre las 9 de la mañana y por la misma zona donde a finales del mes pasado lograban acceder más de 600. Durante este nuevo asalto masivo han resultado heridos siete agentes. Uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital, aunque su estado no reviste gravedad. La Guardia Civil ha destacado la violencia empleada por los inmigrantes que portaban cizallas, palos y objetos cortantes y que aseguran han llegado a lanzar a los agentes Calviva, ácido para baterías e incluso excrementos. Efectivos de la Cruz Roja han atendido también a varios de los subsaharianos con heridas, cortes y contusiones leves. Una vez en suelo español han continuado su camino hacia el centro de estancia temporal de inmigrantes, todavía colapsado después del último salto masivo. El presidente del gobierno ha mostrado su apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado que están afrontando de forma ejemplar el desafío migratorio, ha escrito Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter, especialmente a los agentes heridos hoy.